Que buena noticia hijo, yo sabía que se iba a pasar, tú sabes que el fan número uno tuyo soy yo, y soy el único que cree en ti y tus amigos, pero acá a este lado vamos a joder a la gente, me hubo dicho que no me dice, pero yo siempre voy a creer en ti, hijo yo se lo entiende en mi sangre, soy un luchador como yo, y eso y ahora eso yo te felicito, pero acá celebramos. Negro lo hicimos, negro lo hicimos, yeh, negro lo hicimos siempre fino al pachino, gastamos en el casino, los relojes son finos, yeh, wah, ellos pensaban que yo nunca lo lograría, mamá lo hicimos, yeh, yeh, mamá lo hicimos, yeh, wah, mamá lo hicimos, yeh, yeh, mamá lo hicimos, yeh, wah, mamá lo, mamá look, mamá yo como lo hicimos, esto va sencillo, va así de rápido, wah. Voy a comprarme un penthouse, siempre andando rey, nunca pa' atrás y menos, estancado, no me importa, ser envidioso a mi lado, gracias a tu y al cielo porque Dios a mi lado nunca ha faltado. Voy a comprarme un penthouse, siempre ella se la pasa mirándome a los ojos, me pregunta que por qué lo tengo rojo, y si voy pa' la casa la escucha yo valdo la globo. Se ve mi Diosito, hazme de tus favoritos, sé que he sido un pecador, pero pienso en redimir los acotas, dame un placido, que en corto será distinto, me la echo y copas que hasta la liga va pa'l primo y copas que no me olvido. De los fieles que creímos, habrá fiesta, fracaché, la goleta para el que quiera, lo que la mentira, nero, lo que su cuerpo tolera, porque Dios nos ha nombrado. La risa y miseria, haré que origen pa' los neos, y la vida fue gocera, maestramos a esa perra, y si quieren ver la prueba, vemos que harta de duela, la victoria es pa' los neos, voy a comprarme un pedazo, obligao, me lo ganado, lo precisado, no se vuelven a millonado, por los neos que hacen fondo, que mando el leo. Voy a comprarme un vengao, siempre andando rey, nunca pa' atrás y menos, estancao, no me importa, ser envidioso a mi lado, gracias a tu y al cielo, porque Dios a mi lado nunca ha faltado. Voy a comprarme un penthouse, siempre ella se la pasa mirándome a los ojos, me pregunta que por qué lo tengo rojo, y si voy pa' la casa la escucha yo guardo la globo. Y cuando están creyendo en mí, si en mí no creía la gente ni en dónde nací, ahora si creen en mí, ya no se ríen de mí, a mí no soy el mismo que anda por ahí. Y algún día, cuando vives fijándote las estrellas, tú recordarás lo que hicimos bajo, déjase, packs, do your best, we should be best for life, si te estáis envidando, what the hell we son? Negro lo hicimos, negro lo hicimos, yeah, negro lo hicimos, siempre fino, alpachino, gastamos en el casino, los relojes son finos, yeah, wow, ellos pensaban que yo nunca lo lograría, mamá, lo hicimos, yeah, yeah, mamá, lo hicimos, yeah, wow, mamá, lo hicimos, yeah, yeah, mamá, lo hicimos, yeah, wow, mamá, lo mamá, look, mamá, yo como lo hicimos, esto va sencillo, va así de rápido, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, woo, yeah, easy, yeah, many, wow, yo, fellow, SRL, L, yeah, Godfamily, good, good, fella.